Hola, ¿qué tal? Bueno, mire, me ha llegado información de que estos balurdos del chavismo se han dado a la tarea, se han dado a la tarea de ir votando a cada uno de los que en esa manifestación que armaron para que Superbigotes de Pupú dijera lo que dijo. Y en lo que en Superbigotes de Caca dijo, ¿estás de acuerdo?